Todo el mundo dentro de la universidad y la distribución de la universidad en nuestro país ha producido que mucha gente haya podido acceder a la universidad, cosa que de otra manera no hubiera sido posible. Otra cosa es que ya me habéis oído en muchas ocasiones, y lo repito aquí ahora, que quizás tendríamos que repensar en algún momento de la historia si algo no estamos haciendo bien para que no haya ninguna universidad española entre las principales universidades del mundo. Cuando solo se aspira a tener universidades de élite, nos olvidamos que a las universidades de élite no puede ir todo el mundo. La universidad tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, tiene que saber sacar a cada uno lo mejor de sí mismo. Tenemos una universidad con funcionarios, pero la universidad no solo puede ser de funcionarios, la universidad tiene que ser del fruto de la sociedad, la universidad tiene que estar abierta, tiene que ser dinámica, tiene que estar dispuesta cada día a adaptarse a lo que la sociedad le vaya reclamando. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector de la Universidad de Extremadura. A continuación, una palabra de rector saliente...